Descarga nuestras apps en Google Play y diviértete. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estoy con Ubi. ¡Oh, me ven! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Y en esta ocasión... ¡Ay! Podemos ser cucarachas y subir por donde sea. En esta ocasión... ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Estamos en este juego de ser cucaracha! ¡Ay, sí! ¡Va! ¡Está bien extraño! Y la verdad no sé qué hay que hacer. Pero... A ver... Visión de cucaracha. No puedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me viene extraño! ¡Ay! ¡Me mareo! ¡Ay, sí! ¡Ya, sí! ¡Oh! ¡Tenemos que ir por esa galleta! A ver, a ver, a ver. ¡Se están peleando! ¿Qué está pasando ahí? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Se están llevando esa galleta! ¿Dónde está? A ver... ¡Ay! ¡Vamos a subirnos en este señor! ¿Y por qué estoy así tirado? ¡Oh! ¡Perdí! ¡Ay! ¡Está muy feo! ¡Está muy feo! ¡Progreso del almuerzo! ¡Oh! ¡Tenemos que traer cosas! ¡Al parecer! ¡Ay! ¡Está muy fea la cámara! ¡No me gustó! ¡Oh! ¡Me ven! ¡Ya sé ahí! ¡Cita medio dada! ¡Ay! ¿Podemos traernos bastantes cosas entonces? ¡A ver! ¡Ay! ¡Esto es medio raro! ¡Vamos a echar esto! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Ahí está la cáscara! ¡De un huevo! ¡Oh! ¡Vamos a explorar por acá! ¡En esta casa! ¡Ay! ¡Está genial la vida de cucaracha! ¡No crees! ¡No vi! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien dada! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Y! ¡No hay nada! ¿Aquí qué hay? ¡Es una bañera! ¡Aquí había algo creo! ¡Ay! ¡Aquí hay comida! ¡A ver! ¿Será que yo me tengo que llevar la mía? ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya estoy entendiendo un poquito! ¡Entre todos al parecer tenemos que llevar las cosas! ¡A ver! ¡Voy a llevar la rosquilla! ¡Vamos a llevarla! ¡Ay! ¡Estas ahí se están peleando por esa cosa! ¡Ay! ¡Está medio raro! ¡A ver, Nubi! ¡Oh! ¡Me ven! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Deja ahí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira! ¡Entre todos se tienen que llevar las cosas! ¡No nada más eres tú! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ese está bien y mal! ¡A ver! ¡Aquí había un plátano! ¡Ay! ¡Creo que me estoy trayendo otro dulce también pegado! ¡Me quieren quitar mi plátano! ¡Vete! 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 ¡No encontré este plátano! ¡Es mío! ¡No te lo doy! ¡Uy! ¡No sube! ¡Ahí está! ¡Por aquí se debió de haber quedado el dulce! ¡A ver si lo encuentran! ¡¿Para qué se lo llevan allá?! ¡Oh! ¡Me men! ¡Se lo están dobando! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya vi! ¡A ver! ¡Vamos a traernos este caramelo! ¿Qué es? ¡Lolipop! ¡Ay! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡No vi! ¡Ay! ¡Qué divertido está esto! ¡Vamos a subir! ¡Ay! ¡Me men! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya sí! ¡Y ahí está! ¡Ja! 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 ¡Uy! ¡Ahora tenemos que irnos por acá! ¡Vaya! ¡A ver! ¡Vamos a quitarle el dulce! ¡Vamos! 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 ¡Vente! 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 ¡Vamos a subir por aquí! ¡Prefirió soltarse! ¡Y solo falta un pan! ¡Vamos a buscar un pan aquí! ¡Dónde debería de estar ese pan! ¡Ja! 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 ¡Ja falta un pan yo creo que cumpliendo estas misiones va a pasar otra cosa ay no sé tal vez a ver este señor ah no puedo tocar a las personas me muero no me imaginé que pasara eso yo tampoco si las cucarachas siempre se suben en todos ay si ya sé son bien asquedosas a ver aquí no hay nada yo creo que alguien escondió el pan ¿qué es? no sé me haría raro al menos aquí en estos muebles no hay nada ay que feo se sintió caer tanto entonces no me puedo subir en la gente no es bueno a ver vamos a buscar otra cosa muy bien a ver a ver a ver por aquí que hay esta puerta está cerrada hay que tener cuidado con esta persona no la debo de tocar ¿y dónde está el pan? oye es que puede estar bien escondidote te lo andan llevando oh bebé ay diéblos no tengo la menor idea no vi ay ni yo quién sabe quién sabe dónde pudieron haber dejado el pan oye lo bueno es que menos mal no se pueden abrir voy a subir por aquí más rápido sí está atrapado ¿qué hacen? a ver ¿qué hay? nada ¿dónde es otro mueble? logramos encontrar ese pan oh me men a mí uy y esto de moverse como cucaracha al principio resultó bien raro pero ya después sí es un poco cómodo ¿en serio? sí más o menos ¿cómo encuentro el pan? ay ni yo o más que estoy buscando no tampoco lo lobo ve a ver vamos a ver si no está escondido por aquí oh oh estas que estas que sí que ha escondido también el pan ay sí ya sé ahora vamos para arriba tampoco hay nada ¿qué es eso? es como arena ¿qué es esto? ¿o es un cuadro? falta que eso sea el pan ay no creo sería una tontería sí ya sé pero oh sí era el pan ay no puedo creerlo ay bueno logremos ganar bueno espero que te hayas divertido muchísimo en este videíto yo con esto me despido y adiós oh adiós los muy no si